Incluida la construcción de un colegio, pozos, un mercado, entre otros, la Alcaldía de Cochabamba eliminó 16 proyectos por 10,7 millones de bolivianos en el segundo reformulado del Plan Operativo Anual 2018 por falta de tiempo para la licitación y ejecución debido a la crisis municipal que viene arrastrando por los hechos de corrupción. Tenemos el reporte de la ejecución presupuestaria al 11 de diciembre a las 6 de la tarde, al día de ayer, al finalizar la tarde. Estamos en una ejecución presupuestaria del 58.02%. Lo que se está haciendo también es sacar recursos de algunos proyectos que ya no tenían posibilidad de ser ejecutados en estos 20 días. Si no has licitado, imposible que en 20 días cumplas con todos los plazos procedimentales que establece las normas básicas de adquisición de bienes y servicios que necesitas al menos entre 60 y 90 días para poder adjudicar. El reformulado contempla el pago de diferentes deudas que arrastra el municipio con empresas constructoras y el Hospital Viedma. Este reformulado simplemente es una, se podría decir ya prácticamente un ajuste financiero para tratar de elevar la ejecución presupuestaria. No seamos ilusos, en menos de 10 días no se va a hacer lo que no se ha hecho durante todo el año de gestión. Entonces es normalizar los pagos. El municipio en este momento es uno de los mayores deudores de la región a empresas constructoras, al propio Hospital Viedma. Entonces me imagino que en el reformulado deberán estar, honrar nuestras deudas.